Las flores no solo se huelen, no solo se disfrutan con la vista. ¿Sabía que el paladar también puede disfrutar de ellas? Entre el mar y la sierra, en plena exarquía malagueña, conocemos los invernaderos de sabor y salud. En ellos cultivan plantas aromáticas y flores comestibles para la alta gastronomía moderna desde el año 2004. Peter, alemán de familia de agricultores, nos cuenta los orígenes de esta empresa. Tienes que buscar algo que va bien, como banquero puedes hacer de todo, pero nada en especial, como un albañil o un electricista que puede montar algo de su oficio. Y algún día leí un artículo sobre el cultivo de flores comestibles y sobre todo hierbas silvestres. Y una empresa en Alemania que se dedicaba al tema y que tenía sus clientes entre los mejores cocineros del país. Y eso fue el momento en que me entraban ganas de hacer algo como esto. Peter y su socio Till cuentan con una superficie productiva de una hectárea en el municipio de Algarrobo. Aquí disponen de cuatro invernaderos en los que, además de estas flores, cultivan hierbas silvestres y ensaladas. Nosotros en nuestra gama tenemos más de 60, entre 60 y 70 variedades de flores que cultivamos. Claro, cada una tiene su temporada, pero entre 30 y 40 tenemos más o menos siempre a la disposición. En esta treintena de variedades de flores encontramos sabores de todo tipo. Las más demandadas, la borraja con sabor a pepino o el tajete de sabor a naranja y jengibre. Sabores hay de todos. Hay flores que tienen un sabor a pepino, que es por ejemplo la flor de borraja, algunos muy ácidos, que es la flor de begonia, o incluso a piel de naranja, jengibre, la flor de haba, que es haba o flor de rúcula, que tiene un sabor a la rúcula. Después de 13 años de trabajo, Sabor y Salud ha conseguido convertirse en una de las empresas líderes a nivel nacional especializada en este tipo de cultivos. De hecho, la empresa malagueña puede presumir de contar entre sus clientes con más del 80% de los mejores chefs nacionales. En Málaga, por ejemplo, el Dani García, también José Carlos García, que es cliente desde el principio. Y bueno, los más conocidos son Juan María Azac, Pedro Subijana, en el País Vasco. En Cataluña tenemos varias, como los hermanos Roca. Eso es más o menos nuestra clientela que más destaca. El apacible clima de la Axarquía facilita el cultivo de las flores durante todo el año, aunque durante los meses más calurosos necesitan cuidados más intensivos. Nosotros damos sombra a las plantas en verano cuando podemos y además estamos intentando de hacer plantaciones en que plantas más grandes protegen por sombra otras plantas. porque hemos notado que, bueno, plantas grandes te dan algo de sombra y bajan la temperatura dentro de la plantación notablemente. Las flores son cuidadosamente recolectadas, clasificadas y envasadas a mano. También las ensaladas son recolectadas manualmente. De esta manera, se evita hacer heridas en las hojas y seleccionar las mejores. Recolectamos las flores, contamos la cantidad que entra en un envase y los envases tenemos ya con nosotros en el campo. Y, bueno, así garantizamos que, bueno, después de media hora, después de la recolección, la flor ya entra en el frío y no sale hasta que llega al cliente. Esta empresa no solo trata de aportar algo bonito o decorativo a la cocina, sino que consigue que la flor tenga un sabor, que entre en un juego de texturas y que sorprenda en el paladar.